Vamos a proceder al sorteo del cuadro masculino del Mutual Charity Tiebreak Tense contra la violencia de género. Recordamos que tenemos ocho jugadores espectaculares de talla mundial que van a jugar cuartos de final, semifinales y final tiebreak a 10 puntos luchando por 200.000 dólares, más una donación de 50.000 dólares para causas benéficas relativas a la lucha contra la violencia de género. Así que estamos con Victoria Sinclair del Tiebreak Tense. Victoria, vamos a proceder al sorteo del cuadro. Gracias. Para el match 1, el primer pair será Grigol Zimertrov. Vamos a conocer al rival de Grigol Zimertrov, y va a ser Dan Evans. Para el match 2, Luka Poole. Vamos a ver el rival de Luka Poole en el segundo partido, y es Fernando Verdasco. Así que, el jugador del match 3, Thomas Berdic. Y el rival de Thomas Berdic, Jack Schock. Y para el final match, match 4, tenemos a Stan Bavrinka. Feliciano López, que va a debutar contra Stan Bavrinka. Es decir, recopilando en español, tenemos un cuadro espectacular. El primer partido va a enfrentar a Grigol Zimertrov, con Dan Evans, y el ganador de ese partido se va a enfrentar al vencedor de Luka Poole y Fernando Verdasco. Eso por la parte alta del cuadro. Por la parte baja del cuadro, recordamos que Thomas Berdic se va a enfrentar a Jack Schock, y el vencedor de ese partido va a luchar contra el ganador del duelo entre Stan Bavrinka y Feliciano López. Así que ya tenemos el cuadro masculino hecho de este Mutua Charity Tive Breakers contra la Violencia de Género. Bueno, pues ya tenemos el cuadro hecho, así que solo nos queda deciros adiós, es hasta luego, porque nos vemos el próximo jueves 7 y media de la tarde, hora de España, para vivir un auténtico evento que va a ser sensacional. ¡Suscríbete al canal!